DERBY VASCO Estamos en San Mames, 10 pares de botas que vamos a regalar por la calle a la gente que consiga hacer el truco que os vamos a enseñar a continuación Son estas nuevas Predator de Adidas que gracias a los amigos de Forum las vamos a regalar Yo voy a buscar a la gente de la Athletic y Jai va a buscar a la gente de la Real y vamos a ver quién es más Predator Si la afición de la Real o la afición de la Athletic Así que empezamos o qué? Vamos a enseñar el truquillo, no? Primero enseñamos el truco, vamos a explicarlo bien y a ver si la gente es capaz de hacerlo Vamos allá Tienes que intentar que levantándola, la pelota va a ser por aquí, por aquí, por aquí Y entra en la mochila Y entra en la mochila y que se quede dentro, la mochila Y que se quede guardada Exacto, voy a sacar la bota que puede ser tu premio Y vosotros, ¿algunos anima? Eso, eso, eso ¡Gol! Vale, aquí terminamos el video, like, suscribiros, nos dejamos con el video y nos vemos en seguida Chao Ha, 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 ha! Ha, ha, ha!